Música Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento en el centro poblado Yaguán El alcalde distrital de Oasmin, supervisando y escuchando a su pueblo para que las obras en ejecución se hagan de lo mejor Nuestra intención como entidad es que los proyectos que hemos iniciado se terminen en el tiempo correspondiente y en el tiempo antes posible De acuerdo al expediente técnico como siempre manifestamos El día de hoy hemos estado con la población recogiendo sus inquietudes, recogiendo las iniciativas Dando soluciones también a algunos problemas que se pueden presentar en el proyecto conjuntamente nosotros, la población, sus autoridades Hemos recogido algunas inquietudes de la tubería por ejemplo y hemos llegado a un acuerdo y vamos a mejorarlo Pero con la finalidad que nuestra población se siente contenta con su proyecto que se está ejecutando Nosotros el día de hoy hemos hecho la visita, hemos encontrado a la contratista, a la supervisión también Conjuntamente con el alcalde del centro poblado, el juez de paz Las autoridades de este centro poblado y la población estamos verificando los módulos El tapado de la tubería también en las zanjas Entonces nosotros siempre hemos dicho, nos pondremos del lado de la población Siempre vamos a ponernos del lado del pueblo Lo que queremos es que los proyectos se concluyan, se hagan de la mejor manera Y que se considere siempre la mano de obra de nuestras comunidades Nosotros asumimos el papel de supervisión de obra A través del cual exigimos calidad y que se cumpla el expediente técnico tal cual sea proyectado Pobladores de Yaguán reconocen la ardua labor y capacidad de gestión del alcalde distrital de Guasmín Quien en todo sentido viene demostrando compromiso, trabajo y amor por su pueblo Agradecerle al alcalde que él es una persona muy buena Y no está haciendo solo con nuestra comunidad También está haciendo con las diferentes comunidades Como es que conforman a nuestro distrito de Guasmín Y nosotros estamos bien contentos porque anhelábamos tener esta obra de muchos años Que ha sido para nuestro centro poblado Sí estamos contentos los que venimos a trabajar Gracias que nos dan la oportunidad Muchísimas gracias No han hecho decepción de personas Bueno, nos sentimos contentos porque nunca tuvimos este proyecto Se dio a muchos años de espera Pero ahorita sí estamos contentos Los trabajos están llevando normal, todo bien No hay ningún problema, sigamos adelante con el proyecto En el centro poblado Yaguán Con un aproximado de 2 millones y medio de soles Se viene ejecutando un proyecto muy esperado desde hace muchos años Siempre por un Guasmín para todos Ingeniero Nixon Caruajulca Alcalde distrital